La política a veces, que es una cosa muy abstracta, se encarna literalmente en una figura. El primer momento es un momento de enorme silencio y al mismo tiempo de enorme dolor porque se enfrenta con la realidad, con la posibilidad real de la desaparición física del comandante Chávez. Para la gente, efectivamente, era un poco como si un mundo se acabase. Lo que ocurre es que precisamente Chávez había pensado en esa posibilidad y había, a cierta medida, pasado el relevo. Chávez siempre estará, es una figura omnipresente, pero quien está aquí asumiendo la rienda de esta revolución soy yo. Mi nombre es Nicolás Maduro. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! No es posible, por más de lo gigante, digamos, que es la figura de Hugo Chávez, que él manejara solo el país. La oposición subestimó al presidente Maduro, partiendo del principio que, como nadie era igual que Chávez, todos los demás no eran nada. Hay y había en ese momento no solamente un pueblo supremamente empoderado, activo en lo público, haciendo cosas en todas partes, luchando, resistiendo, sino también había otras figuras y dentro de esas figuras estuvo siempre el hoy presidente Nicolás Maduro. La parroquia del Valle es una parroquia emblemática de Caracas. Una parroquia emblemática del país. Una parroquia con la hermosura de su gente. El Valle es una parroquia en pleno crecimiento en aquel momento. Se había hecho la intercomunal hace unos cuantos años. Están los que viven en el edificio y están los que viven alrededor del edificio, que es el sector que está marginado, que es el cerro. O sea, el hecho de que yo vive en un edificio y la gente de la casa es el Valle. Expresaba esos cinturones de miseria. Todo el Valle, coche, era como un barrio. Aun cuando mucha gente en su cabeza cree que incluso pertenece a clases sociales más elevadas. Nosotros andábamos hasta la una de la mañana había camionetas. Veíamos allí, por supuesto, las expresiones de la especulación, las expresiones de la corrupción, del acoso policial en contra del joven. La represión, los estudiantes detenidos. Bueno, eso era una vivencia que teníamos. Había que tener mucha fuerza física, mucha preparación física para eso. Bueno, lo veíamos joven. Nosotros, digamos, compartimos el pacto de punto fijo. Se activaron aquí los grupos políticos de la izquierda en función de hacer unos planteamientos de cambio bien profundos y que la gente entendía. Naciendo nosotros, nace ese nuevo, lo que se nos planteó como el estadio maravilloso de punto de llegada histórico de la sociedad venezolana. Del derrocar la dictadura planteó, digamos, una política nueva, una nueva constitución, pero hubo sectores que no se sintieron identificados. Se confirma una fractura histórica, que fue con la exclusión de una parte del país. Nicolás vivía allá en el edificio San Pedro. Una familia muy unida. Yo creo que en un apartamento no tenía más de 50 metros cuadrados. Con los roles muy bien establecidos, el rol de papá, el rol de mamá. Conocía a su padre, el señor Nicolás Maduro. Era una persona muy amable, una persona muy correcta. Siempre estaba pendiente. A veces los sábados nos llevaba al béisbol. Era un señor muy serio, muy responsable y muy honesto. Su casa era muy abierta, su casa era abierta porque, de hecho, cualquier cosa era brincamos de una casa a otra. Oye, la mamá, la mamá era como mi mamá prácticamente. La mamá de Nicolás era fuerte, tenía un carácter fuerte. Ella nos regañaba, hablaba con nosotros, nos aconsejaba. Comenzamos a descubrir, a conocer, a comprender una dimensión de la vida que no era solo el juego. En 1973 hay un evento que para nosotros es el golpe de Estado Allende. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Así como en los años 60 pasamos a la historia por ser el país que inaugura la política de las desapariciones en América Latina, en los años 70 también figuramos una política estructuralmente represiva. En los años 74 son las elecciones de Carlos Andrés Pérez y viene el proyecto de la gran Venezuela. No era solo una represión política, era una represión contra los humildes, contra los sectores populares. En la iglesia cuando se construyó y el colegio había muy pocos edificios alrededor. Uno vivía en la calle, los muchachos vivíamos en la calle. Tenemos grandes psicólogos, doctores, cirujanos, de todo. Sí, lo conocí a Nicolás, lo conocí yo, aquí en San Pedro, lo confirmé y todo. Y hasta un presidente, bueno, nosotros a todos los educamos igual. Conmigo fue especial, Nicolás. El viejo Maduro y mi papá nos gritaban desde el balcón porque los vecinos los llamaban y les decían, mira, tu hijo está haciendo bulla allá abajo. Sube, que es ya, son las ocho, para arriba. Éramos un grupo de viejos, doce amigos. Siempre, siempre, si a él le pasaba algo a Nicolás, entonces era serio. Y una de las cosas que hacíamos como prueba de masculinidad era cruzar la autopista en ese nivel. Era, el que no la cruzara pues era objeto de burla, ¿no? Era el consentido porque él era el menor. No tenía el consentido, pero todos eran muy estudiados, muy responsables. Y anteriormente, en aquel tiempo, yo creo que él me seguía a mí porque en aquel tiempo el líder era yo. Él empezó a estudiar primer grado en el año 67. Ahora se hace ATAS desde preescolar, pero en aquella época solo a partir de primer grado. Me gusta la perfección y me gusta todo muy ordenado. Y hacía yo esos libros. Maduro Nicolás, aquí está. Tenía siete años, nacido en Caracas. Esas ATAS están hechas por mí, transcribiendo a la partida de nacimiento. Cuando me preguntan, ¿dónde nació? Digo, mire, ¿usted cree que a los cuatro años cuando yo los conocí, o a los siete años que escribí esto, él ya pensaba que iba a ser presidente y se iba a cambiar la nacionalidad? Éramos unos muchachos, pues, adolescentes. Y era un pueblo, yo diría, que se sentía desamparado, ¿no? No, entonces ve que había unos chamos, como decimos acá, unos muchachos jóvenes, oye, hablando de los problemas del pueblo, ¿no? Y diciendo que había que hacer una revolución. Entonces muchos se sentían como que, bueno, aquí como que hay reservas, ¿no? Los que eran de menor capacidad, los que tenían menos militantes, les costaba mucho más. Imagínate tú, nosotros recogiendo firmas nos reprimían. En el caso de la Liga Socialista, que realmente eran unos partidos pequeños, pero lograron tener un escaño, un diputado, que fue David Nieves en su momento, que lograron sacarlo de la cárcel. No asesinaban a un dirigente por año, por lo menos uno. La izquierda no lograba tener una conexión con la población. Bueno, porque su discurso, de repente, estaba más en la conciencia, en lograr que tener unos militantes con conciencia, y estaba mucho en las universidades, en los centros educativos. Yo recuerdo esa frase, hay que estar donde están las masas. Nicolás, que venía ya de ser productor de un grupo de rock, y que era reconocido de alguna manera por alguna que otra emisora de radio, a él le era como natural. Estuvo una época en que quiso ser músico rockero, ¿no? En la izquierda, eso del rock no estaba muy bien visto. ¿Cómo podía llevar rock? Era música imperialista. O sea, un comunista rockero no era, en mi caso, que yo venía del Partido Comunista, no era muy aceptado eso, ¿no? Organizamos un concierto de rock con, precisamente, el grupo de Carlos Carrillo. Enigma, creo que ya me acuerdo el nombre, el grupo Enigma. Enigma, creo que ya me acuerdo el nombre, el grupo Enigma. ¡Esa de Hugo! ¿Hubo lacia? ¿Hubo manía? Estoy hablando del año 76. 76, sí, justamente yo estudiaba en el liceo Diego de Lozada, en el valle Y él también, pues y todo el grupo de compañeros Nos conocimos en el liceo El cítrolo de concentración de nosotros era un liceo que quedaba en el mismo valle que se llamaba José Ábalos Habían cinco liceos, una escuela técnica Después de venir el liceo Pedro Emilia, famoso en coche, posteriormente comenzaban los del valle En ese tiempo prácticamente era como el sentimiento, o sea, los liceos eran uno solo El fray Pedro de Ágreda, que por el color de la camisa, por cierto que era amarilla, le decían pollito Posteriormente venía el Cárdenas Saavedra, que era marrón, le decían chocolate al liceo Después el Diego de Lozada y terminábamos en el José Ábalos, donde Nicolás estudiaba Liceos bien compenetrados, teníamos mucha, había mucha responsabilidad Estamos en el momento estudiantil Cuando comenzamos con la cuestión de la música, la guitarra Carlos Carrillo, que es el líder del grupo Enigma Cuando estábamos sentados en plena clase, él me dice que tenía una guitarra eléctrica Nos dijo que éramos el grupo para amenizar un día de las madres Nicolás también se sorprendió cuando sabe que él tenía un grupo que se llamaba Enigma Que ya venía presentándose en los liceos En ese momento nos trajo y apareció Nicolás, que ya nos conocíamos, anunciando Anunciando, vaya, no era el grupo Enigma y tal Después con el tiempo fuimos como los primeros fans, o los fans número uno del grupo Enigma Ensayaba con nosotros, era prácticamente como un manager, porque él vivía con nosotros para todos lados Un apoyo permanente 17, 18, 19, está aún en la edad de la cordialidad, de los sueños, de compartir Yo vengo del barrio y uno se creó, fue escuchando pura salsa En esos tiempos era la música, los salseros eran iguales que nosotros Yo siempre andaba con muchos discos bajo el brazo y hablaba mucho de salsa en esa época La salsa se identificaba con el barrio Y después una vez me preguntó, un chaleo, vamos para tu casa para escuchar la salsa hasta que tú hablas tanto Los salseros que tenían su manera característica de hablar, de vestir Él pone la canción en esos aparatos que tenía uno antes, que eran tocadiscos Y pone Indestructible y lo marcó para siempre Nicolás fue pitcher de la selección de Venezuela En este mismo campo, en el Andrés Miranda número dos Tuve la oportunidad de anotarle un juego al actual presidente Nicolás Maduro Estuvo en el béisbol casi que a punto de ser contratado por las grandes empresas del béisbol Él estaba catalogado como un prospecto Teníamos la ilusión de tener un grande liga en la liga socialista Él jugó con el ejército, con el equipo del ejército, con el equipo de senadores Y participó en varias competencias de carácter nacional y una internacional Y él decidió la política Él ingresó en el año 91, ya yo tenía un año en el metro Él era muy conocido porque además de que había sido estudiante, dirigente estudiantil de los sectores medios Y muy importante su lucha en el movimiento sindical Pero cuando él ingresa, viene con una fuerza, un ímpetu, un deseo y un plan preestablecido Un día estoy esperando el metrobús y me monto Y cuando estoy pasando no me he dado cuenta quién era el chofer Oigo que me dicen, eh papillo Y entonces, él así como me decían Y volteo Y es Nicolás Para nosotros el metro fue como también transformar la ciudad Entonces yo le digo, eh papájaro Que así le decíamos el liceo Teníamos unos salarios paupérrimos Exigir y demandar y denunciar era muy difícil Yo fui a visitar a varios de ellos que estaban detenidos Y me pegaron un grito Siempre había alguien denunciando que a Nicolás lo habían agarrado Que a mí lo habían detenido Y entonces yo le digo, mire, por allá me están llamando Y me dicen, no, pero para allá no puedo ir No, ¿cómo que no puedo ir? Me fui y estaba Nicolás Maduro metido en un tigrito En una celda de castigo Estaba incomunicado, tenía varios días incomunicados La gente no sabía dónde estaba Nicolás Maduro Nosotros hicimos un paro Cuando él como sindicalista iba y hacían asambleas y venía Y yo le decía, si vienes a parar el metro, no Irrumpimos en la presidencia a la fuerza Ustedes no pueden estar en eso Y el presidente en vez de llamar a la guardia patrimonial O a las autoridades policiales para que nos echaran Mandó a que nos trajeran un refresco y unas galletas Y nos sentamos a conversar Él siempre le lo cuenta, esta nos regaña Una vez que salimos de allí El presidente a la sazón del sindicato Nos llama y le dice a Nicolás Muy mal hecho lo que tú has hecho Porque tú no tienes nivel para discutir Era la lucha justa La lucha por el bienestar de los trabajadores Logramos los objetivos que andábamos buscando ¿Cómo es entonces que él no tenía nivel? Ahí nosotros nos impresionó Como a toda la mayoría de nuestro pueblo Ese breve discurso de 120 palabras Donde el presidente Chávez impactó sin duda políticamente Ya es tiempo de reflexionar Y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que enrumbarse definitivamente Hacia un destino mejor El presidente Nicolás Maduro Después de ir a San Carlos Lo que nos dijo fue Estos compañeros militares Que hicieron esta rebelión militar Son los que nos hacen falta El joven Maduro en ese proceso Salió muy emocionado Y después nos dijo que Él se iba a trabajar directamente Con el comandante Chávez Eso fue alejando al presidente De la dinámica que hasta ese momento Habíamos tenido, ¿no? Chávez nos conquistó a todos Y el pueblo llegó Y se le metió en el corazón al pueblo Así fue con Nicolás Pues entonces Desde entonces Nicolás Lo ha ido acompañando Lo importante es que arranquemos Con un nuevo motor nacional Un nuevo proyecto de largo plazo La constitución se hace Con realmente Una participación protagónica del pueblo Se montó en un camión Que empezó a recorrer el país Ese camión lo conducía Nicolás Maduro Vamos a llevar Para que se dé rango constitucional A la figura del poder social Organizado del pueblo Llevó todo eso A una comisión Que se encargó De procesar Toda aquella cantidad De propuestas Que fue la comisión De participación ciudadana La presidía El constituyentista Nicolás Maduro Bueno, ese constituyentista Que conducía el camión Ese buzón Y que presidió Esa comisión Pasó luego A la asamblea nacional Donde se desempeñó Como diputado Luego en el siguiente periodo Que es el de 2005 a 2006 A él le tocó Asumir la presidencia De la asamblea nacional Hasta que el comandante Chávez Lo llama Y para que se incorporara al gobierno Como canciller de la república Seis años Dando los grandes debates En los foros internacionales En la OEA En las Naciones Unidas Venezuela pide respeto Exige respeto A su soberanía Nicolás Maduro Nicolás Maduro fue El hacedor De la política internacional De la revolución bolivariana Ideada, creada, gestada Por el comandante Chávez Chávez tenía eso Muy claramente inscrito Que él pertenecía A ese mundo ¿Verdad? Al mundo del sur En diálogo con el norte Y en confrontación Si fuese necesario Con el norte Aquí está usted Comandante Con sus hombres De pie Todos sus hombres y mujeres Leales Como lo juramos Ante usted Leales Hasta más allá de la muerte Hemos roto El maleficio De la traición de la patria Y romperemos el maleficio De la derrota Y de la regresión Cuando el presidente Maduro Anuncia esa terrible noticia El mismo totalmente emocionado Conmocionado Hasta podríamos decir Por la noticia También está En alguna parte Para los que escuchan Está la certidumbre De que Hay una continuidad Comprender Venezuela Pasa por entender Que no estamos Frente a otra revolución Es la misma revolución Del comandante Chávez Con amor Hicimos la revolución Y enseñase al pueblo A ser un vencedor Vivir para servir Con su profundo humanismo Su arraigo popular Todo eso Daba confianza Y dio confianza Porque ganó La elección Del 14 de abril Y hoy Podemos decir Que tenemos Un triunfo electoral Justo Legal Constitucional Popular Esa noche Del 14 de abril Se vieron Para suar en imagen Las garras De aquel Lobo Que iba a estar Persiguiendo Y amedrentando Al pueblo de Venezuela En los siguientes Descargue esa Bueno Toda esa Esa rechera Descárguela Descárguela allí Cualquier mandatario nuevo La oposición Siempre le da Unos seis meses Bueno Para ver Cómo gobierna Cómo lo hace Con el presidente Nicolás Maduro No hubo eso No hubo luna de miel La misma noche Hubo una oleada De violencia De la cual La cual perecieron Más de 12 venezolanos Varias decenas De venezolanos Resultaron muy heridos Prácticamente Todos los muertos Eran bolivarianos Ha habido también Una campaña De desprestigio Contra los líderes Bolivarianos Fundamentalmente Contra el presidente Nicolás Maduro Un dictador suelo Un presidente De república bananera Como Maduro Lo de Venezuela Es una locura ¿Sabes lo que pasa Paco? Que evidentemente Este señor Es un mamarracho Ese tipo Está completamente Loco O fumado Ha sido una violencia Permanente Todos los días A las 24 horas Del mundo Pero hubiese sido Quien fuese El sucesor O la sucesora De Chávez El ángulo de ataque Hubiese sido Nicolás Maduro Tuvo que enfrentarse A retos Fundamentales Que lo han convertido En un líder clave Lo han sometido A una prueba Durante cuatro años Yo creo que eso Tiene que ver Con el desprecio De las élites Hacia los sectores Populares Y con un odio Y con un odio Inocultable Hacia lo que Significan Los líderes Y las banderas De la revolución Bolivariana Durante años El neoliberalismo No solamente Instaló Un modelo económico Sino fundamentalmente Instaló Un modelo cultural Donde para ser Hay que tener Y además Hay que haber ido A la universidad Hay que tener títulos Hay que tener Digamos una cantidad De condiciones Que te permiten Ser un representante De tu pueblo En ese antimodelo En ese otro líder En esa otra cara Digamos De quien gobierna Pero que viene De las bases ¿Cierto? Que es del barrio Que sabe a barrio Que huele a pueblo Que sabe de salsa De bolero De timba Eso no es lo que suelen Saber nuestros gobernantes A eso no fue Lo que estudiaron Cuando vemos Estos colores En Venezuela Estamos hablando De que a esa comunidad Llegó la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Se trata De la rehabilitación Integral De las comunidades Nosotros Llegamos a una comunidad Llegamos A transformar Sus vidas A transformar Su hábitat Llegamos a traerle Dignificación Dentro de ese proceso De transformación De sus viviendas Participan activamente Es un trabajo De autogestión Acá en nuestra comunidad Pues se atendieron 232 viviendas Los cuales fueron 232 familias Eso quiere decir Que fueron más de mil Habitantes acá En nuestra comunidad Al participar Ellos recuperan Ese sentido de pertenencia Que habían perdido Y valoran El trabajo realizado Con sus propias manos Estoy agradecida Con la gran misión Barrio Nuevo Reticolor Con el presidente Nicolás Maduro Gracias a eso Se hizo realidad El sueño De mi hija De tener una casa Una vivienda digna Y también Me alegra Porque mi comunidad Tuvo un cambio total Cambiaron las fachadas Cambiaron muchos aspectos Y decadencias En que vivían las personas Las personas Que viven en estas comunidades En estos barrios Fueron históricamente Invisibilizados Por los gobiernos De la Cuarta República La gente construía A medio Construir En el mercado capitalista Estos materiales Que están colocados En estas viviendas Jamás los hubiesen Podido comprar Y eso nos lo ha permitido El presidente Nicolás Maduro Al llevarnos Al elevarnos Al rango De gran misión Un barro nuevo Barro tricolor Chávez siempre soñó Con tener todas esas casitas Coloridas Con tener nuestra alma Colorida Yo sí creo en el proyecto Que Chávez nos dejó Y creo que también Mi comunidad lo cree Porque esta transformación Que se dio No fue de la noche a la mañana Han sido ganados Por el PSUV Y sus alianzas 196 de 335 Fue una victoria masiva Ellos habían hecho De esas elecciones Un plebiscito Es decir En febrero Lanzó Esta campaña De las Guarimbas Las Guarimbas Son una puesta en escena Bajo el pretexto De que aquí No había libertad Las Guarimbas Son muy cinematográficas Las Guarimbas Tienen fuego Muchachos Con las bocas tapadas Franelas Con mensajes A la fuerza pública Tratando de retener Manifestantes Son una puesta en escena Para una siguiente fase Del plan de desestabilización Contra Venezuela Demostraba Que la oposición Tiene efectivamente Unos rasgos Golpistas Las Guarimbas Los cortes de ruta Los bloqueos No son nuevos En la estrategia De la derecha venezolana Ya se lo hicieron Al comandante Chávez Años atrás Enrique Capriles Podemos hablar De Leopoldo López Participaron en el golpe De estado Del 2002 Eran líderes Del golpe de estado Del 2002 Contra Chávez Eso corresponde A un nuevo estilo De lucha Sobre la cual Hay un estadounidense Llamado Manwaring Que ha hecho estudios Muy acuciosos Se aplica ahora A grupos paramilitares De toda índole Para ejercer la violencia Disfrazados De movimientos sociales Pero eso prendió Solamente en las urbanizaciones De clase alta Es bien extraño Una violencia En donde La mayor parte De los muertos Resultan Personas de los cuerpos De seguridad O personas Del movimiento bolivariano Las guarimbas No llegaron A los sectores populares No llegaron A los barrios Los venezolanos Como les decía Están apostando A la paz La misma clase media Que fue encerrada Por los guarimberos Que pertenecían A ese mismo sector Terminaron protestando Porque les cerraron Las calles Les impedía Ir a su trabajo Recibir asistencia médica No a la confrontación Ni al caos Ni a la transversión Ni a la guarimba Mi nombre es Jennifer Garbeck Tengo 15 años Nací el 18 de diciembre Del 2001 En Coro Falcón Estudié en la escuela Bolivariana Simón Rodríguez Y actualmente En el liceo Carmen Fuguet Al entrar al liceo Ya mi hermana Estaba en cuarto año Y yo estaba en primer año Y ya pertenecíamos A lo que era La organización Bolivariana estudiantil Hasta que una de mis hermanas Representó al municipio Y venimos aquí A un encuentro Con el presidente Nicolás Mi ciudad Tiene mucho de poesía Y diamantes Su vientre semiárido Ha parido Los más hermosos verbos Derramándose En la entrega Barquisimeto Creamos un colectivo Cultural De muchos muchachos Muy jóvenes Entre 13 18 años Que nos reunimos Principalmente Porque entendemos Que la cultura Es un elemento Político Nos inculcaron A mi hermana y a mi El deporte Desde muy pequeños No sabía Que tenía una discapacidad Yo pensé Que todo el mundo Veía igual de borrosa Que yo Mi papá Conoce Lo que es El judo paralímpico Es allí Donde incursiono Y bueno Elegí el judo Y a partir de ese momento Decidí hacerlo Con mucho corazón Propongo Fundar Y organizar Una federación Nacional De estudiantes De educación media Varios compañeros Representantes De cada uno De los estados Conformaron esta federación Y le cumplimos A nuestro presidente Nicolás Maduro La OV No solamente Es un movimiento Político Sino que la organización Bolivar estudiantil Es para captar Chávez Y atraerlos a la cultura Atraerlos al deporte Atraerlos al canto Es un proyecto Por el que Chávez y Bolívar Soñó Y que seas tú La que tome la responsabilidad De todos los liceos del país Es muy importante Estamos en la comunidad De San Jacinto Una comunidad Que históricamente Ha resistido Desde el tema cultural Sobre todo En el tema De la formación A partir de la cultura Para los jóvenes Para los más pequeños Desde muy niños Constantemente Los medios de comunicación Nos están bombardeando Con música Que no tiene mucho Que ver con nosotros Espacios como el CEPA Son lugares Donde insisten En reconocer Nuestros saberes populares En el 2008 Cuando logró la medalla Y escucho las palabras De nuestro comandante Esa alegría Él nos hizo entender No solamente a mí Sino a todos los atletas La responsabilidad Que teníamos El compromiso Que tenemos Con nuestro país Estar al lado de él O al darle la mano Él transmite Un amor tan especial Él transmite Una humildad Un amor tan hermoso Que le tiene al pueblo Que está con el presidente Nicolás Maduro Transmite una vibra Que a ti Sientes que Ahí está el hombre Que nosotros tenemos Tenemos que seguir Ahí está el hombre Que está luchando Por el país Ahí está el hombre Que está luchando Para que el día de mañana Venezuela sea el país Que tanto soñamos La gran victoria Del presidente Maduro Tiene que ver más Con el tema Del reconocimiento De quienes somos No podemos Imaginarnos Una revolución Sin reconocernos A nosotros mismos Y reconocer realmente De donde partimos Al terminar la competencia Recibíamos La llamada de él De felicitaciones De agradecimiento Naomi Sigue adelante Está ahí Apoyándonos Animándonos A seguir Dándolo mejor Para nosotros Seguir representando A nuestro país Pero mientras los medios Cuentan la historia De Leopoldo López Invisibilizan El dolor Y la tragedia De 43 familias Que perdieron Un ser querido Ahí hay una historia Ahí hay una película Ahí Hollywood Estaría feliz Tienen como objetivo Principal El cambiar El destino político De Venezuela Los periodistas Vinieron en ese momento Como en otros momentos Después de las Guarimbas A contar La salida De Nicolás Maduro Del poder Se trata de Derrotar Y destruir Esta orientación Hacia el socialismo Y sobre todo Hacia el bienestar social De la población A través De los medios De comunicación En Venezuela Hubo un sistema Que se llamó Bipartidismo Debió llamarse Tripartidismo Porque estaba Estaba formado Por dos partidos Y la tercera parte Eran los grandes medios De comunicación Social Sostenían la doctrina De que los nuevos Actores políticos No eran los partidos Sino los medios De comunicación Esos medios Tenían diputados Senadores Concejales Tenían el poder Político En forma directa Porque los viejos partidos Socialdemócratas Y socialcristianos Estaban tan desacreditados Que nadie votaba Por ellos Somos los nuevos Actores políticos No nos gusta Este presidente Este presidente Entonces por lo tanto Como no nos gusta Es un tirano Y hay que derrocarlo Por la fuerza Quiero Que recemos Por la paz En Venezuela No están solos No están solos Que Dios me lo bendiga También estamos Con toda la gente Venezolana Que en este momento Está sufriendo Esta es la única dictadura En el mundo Donde usted A través de los medios Y por cualquier Forma de expresión Usted puede llamar Dictador al dictador Y no le pasa nada Me levanto A las cinco y media Cuando llegamos Hacemos una caligrafía Después matemática Lengua Y después vamos Para el receso Cuando hay que salir Nos vamos Por el metro cable Es inversión social Del gobierno revolucionario Este proyecto Del Movimiento Nacional De Teatro Para Niñas, Niños Y Jóvenes César Rejir Hemos elaborado Un plan de formación Y nosotros Contemplamos Las cuatro disciplinas De la arte escénica Las artes plásticas Aplicadas Al teatro La música La danza Y la actuación Ahí me enseñan A bailar Para alguna obra A cantar Yo no voy a decir Ni estoy formando Aquí a los muchachos Para que sean futuros Actores O futuras actrices Lo decido Es la formación Integral Yo no sabía dibujar Y ahí aprendo Un poquito a dibujar El presidente Los manda a constituir Enmarcado en el proyecto En el Movimiento Por la Paz y la Vida A rescatar a ese niño De las situaciones De riesgo El frambino Llegó al movimiento Traído De su abuela Que trabaja con nosotros Nos ponen Por un decir A soledad escénica A contar una historia De un objeto preciado Que a ti te guste Impresionante Leifran Tiene así Ese apetito Esa cosa Por la lectura Yo creo que con mi mirada Te lo puedo decir ¿Verdad? El amor Y la entusiasmo Y la esperanza De él Con el movimiento Y la mía En él Cuando yo sea grande Quiero ser actor Leifran Es un actor A mí me gusta cantar Canciones para mi pueblo Canciones que tengan gracia Y alegría por dentro Canciones que digan algo Que arranquen del sentimiento Canciones tontas No gusto Para cantarle a mi pueblo En mi cantar solo busco En mi cantar solo quiero Cantar las cosas sencillas Que tengan sabor en él Es lamentable Que el mundo haya entrado En una nueva era imperial La nueva era imperial Estados Unidos Ha declarado a Venezuela Como una amenaza Inusual y extraordinaria Es un mensaje Que se envía A todos los aliados Y a todos los enemigos De la revolución Es un paso más Para poner contra la pared A un gobernante Y a su proyecto Cualquier país Que tenga petróleo Es un objetivo político Un objetivo económico Incluso un objetivo cultural Están haciendo guarimba Le están haciendo conspiración Le están decretando Órdenes ejecutivas Como hizo el presidente Barack Obama El presidente Sigue insistiendo En que el camino Del diálogo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el diálogo? ¿Hasta cuándo vamos a ser pacíficos? Desde que Chávez llegó al poder Está convocando al diálogo La respuesta fue Que le dieron un golpe de Estado Estamos lindos Para derrotar Esta dictadura Hoy Después del golpe de Estado Se convocaron Mesas de diálogo ¿Cuál diálogo Vamos a hacer nosotros? Ninguno Que España Que ha recibido Y ha apoyado A la oposición Más radical Y más extremista De Venezuela Hoy está diciendo Su cancillería Que ellos apoyan El diálogo Caramba Bienvenido sea No puede haber No puede haber diálogo Se rompe la mesa del diálogo Recomponen la mesa del diálogo Es una acción constante del gobierno Dialogar con los diversos sectores El domingo Iba a haber una aproximación Que no se va a dar Por las razones Que todos ustedes conocen Dialogar dentro de las reglas De la democracia Es decir La mayoría Es la que puede imponer condiciones Las grandes bases Nacen con un tema más De poder incluir Alguna fortaleza Estas grandes bases De misiones Llevan deporte Pero a nivel más avanzado Con un gimnasio Hay hasta espacios Donde se practica El boxeo Hay auditorios Para el fortalecimiento El crecimiento A través de los talleres La capacitación Esto fue una maravilla Que hicieran Estas bases de misiones Nosotros acá Tenemos todos los espacios A disposición Las abuelas Podemos estar allí ¿Verdad? Compartir Nosotros ahí nos desestresamos Nos enseñan muchas cosas Tenemos beneficios Pensiones Con estas pensiones De adultos mayores Nos ayudamos mucho Es nuestro dinero Pero lo manejamos nosotros Y me siento bien Desde que estoy En el círculo de abuelos Me siento bien Tenemos cerca también Barrio Adentro Tenemos la misión Robiso que está acá El plan O sea, todas las misiones Para poder salir De la pobreza extrema Erradicar la pobreza extrema Es la campaña nacional Que impulsa Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro Y se resume En bases de misiones Y grandes bases de misiones Era la primera vez Que lograban Vencer de una manera Contundente A la revolución bolivariana En las urnas Hemos venido Con nuestra moral Con nuestra ética A reconocer Estos resultados Adversos Y ratificaba Que el camino De la agresión económica Era un camino Que daba resultados La oposición Lo lee Como una victoria Excepcional Que hasta Ella misma Está sorprendida El partido Munch En la modalidad nominal 72 diputados Y diputadas En la modalidad lista 27 Para un total De 99 Lo lee Únicamente viendo El número de escaños Que ha ganado Y que el gobierno Se prepare Porque ahora las cosas Cambiaron de verdad La primera decisión Que toma el presidente De la asamblea nacional No tiene nada que ver Con el deseo De los ciudadanos No quiero ver a Chávez Ni a Maduro Llevense toda esa vaina Para Miraflores O se lo dan a la feo Yo no tengo que ver con esa ahí Pero aún no se vislumbraba Necesariamente Lo que iba a significar Una asamblea De mayoría opositora En términos de la estabilidad Política del país La oposición Es una fuerza electoral Cuyo éxito No depende De una estrategia propia Es una asamblea En la cual Hay una mayoría De la oposición Mayoría que se respeta Escrupulosamente Siempre que ha tenido Éxito electoral La primera bandera Que nargola Es la bandera Del Chávez Vete ya O del Maduro Ahora Vete ya Tendremos que Ofrecer ya Una propuesta Concreta De salida A esta desgracia Nacional Que es el gobierno Social Solo un 18% Pensaba Que la prioridad De la nueva asamblea Nacional Debería ser Desplazar Destituir Al presidente Maduro Ellos plantean Que van a hacer Un referendo revocatorio Para el 64% De los venezolanos La prioridad De la nueva asamblea Nacional Debería ser Contribuir A resolver Los problemas Económicos Del país Simplemente La oposición No pudo cumplir Con los requisitos Dentro del lazo Que le interesaba La mayoría De los venezolanos Preferiría Que Maduro Resolviera La asamblea Empezó a desgastarse La oposición Pensó Que podía Emular Lo que ocurrió En Brasil Con la destitución De la presidenta Dilma En lugar de cumplir El papel Que le establece La constitución Que es legislar Y controlar Se dedicaban A conspirar Que no está En la constitución Aquí el enemigo Ha dicho Hay un terremoto Vamos a terminar De acabar Las casas De hundir Las calles Que nadie Vuelva a construir Nada Igual que se trató De asfixiar A la revolución Cubana Que se la aisló Se la presionó Se la boicoteó Etcétera E igual Que se derrocó Al presidente Salvador Allende Y nosotros Recordábamos Aquella frase De Henry Kissinger Bajo el gobierno De Richard Nixon Que dijo Vamos a hacer Chillar La economía Chilena La guerra económica La definimos Como agresiones Contra el pueblo Contra el pueblo Venezolano Que se utilizan Mecanismos Que alteran Los mercados Y la economía En general Con el objetivo De desestabilizar Desde el punto De vista social Generar malestar social E incidir Sobre las preferencias Políticas De los venezolanos Hay falta de abastecimiento De medicinas De alimentos Etare También padece Por el hambre Venezolanos Que bajan Y bajan de peso Hay peleas En la calle La guerra mediática Ha sido muy importante Contra el presidente Maduro Quizá la guerra Económica Ha sido tan importante Como la guerra Mediática Iniciemos Un conjunto De acciones Para quebrarle El espinazo A los procesos De sabotaje Económico Acaparamiento Especulación Y robo Y robo De la importación De la importación De la guerra Que son de alto consumo Que son de alto consumo Porque no han faltado En la mesa El venezolano Estos cuatro años Son formas Formatos Ingredientes Permanentes En la guerra psicológica Contra la revolución bolivariana Y contra otros procesos Progresistas Similares En América Latina Si fuese una crisis económica Afectaría también A estos pequeños Trabajadores del campo Formos parte De la guerra psicológica Un comité local De abastecimiento Y producción Únicamente No es de abastecimiento Sentarnos Es ver a ese vecino A los ojos Entender Que necesitamos Un requerimiento Nutricional Y hacerle Transmitirle De alguna forma Que necesitamos Producir Formamos Una pequeña Empresa ¿Verdad? Con el apoyo De mi familia Un núcleo Conformándose A través de la realización De este sueño De esta realidad De la planta Actualmente Se está procesando El plátano Como una de las harinas Convencionales Para atacar ahorita Lo que llamamos La guerra económica El proceso De trabajar En un flag Implica todo Un convencimiento Humano Todo un proceso De conciencia Que nos dice A nosotros Cuál es la tarea Nos está dictando A nosotros Desde nuestro corazón Cuál es la tarea Que nosotros debemos Desempeñar En la comunidad Nosotros tenemos Estipulado Un promedio De 4.000 A 5.000 kilos Pensuales Para ser Retribuidos A los clases Estamos hablando De que cada caja Trae 31 32 productos Y en este momento Aquí todo el mundo Chavistas Y no chavistas Están recibiendo Su caja Para Así controlar Las mafias Y los pachaqueros Lo que está Haciendo Nuestro presidente Nicolás Maduro Solamente Hay una palabra Que es la fe De creer En un pueblo Que lo está Apoyando El presidente Nicolás Maduro Ha tenido Una política Acertada Con respecto A la decisión De implementar Un plan De abastecimiento Comunitario Local No existiera El modelo Social Bolivariano Las heridas De la guerra Económica Serían muchísimo Más profundas Mientras en otros Países Como en España La norma Después de la crisis Del 2008 Fueron Los desahucios ¿Verdad? Es decir Retirarles la vivienda A decenas De miles De personas Aquí La inversión Social Siempre fue Una prioridad Tener Más del 70% Del presupuesto De la nación Dedicado A programas Sociales Es algo Extraordinario Que en ningún País del mundo Ninguno No me cabe duda Este Ha logrado Mantener Petróleo andaba En más de 100 dólares El barril Y bajó Abruptamente Después que se encarga El presidente Maduro A 23 dólares El barril La caída En los precios Del petróleo Es una de las Razones Fundamentales Que explican Para la mayoría De los venezolanos La actual crisis Económica No solo fue Una caída Bruta Sino además Muy prolongada Con la intención De hacer un daño Importante A los países Productores De petróleo ¿Cuál ha sido El pecado Del bolivarianismo? Tratar de utilizar Esos recursos Para Saldar La enorme Deuda social Acumulada Ese consenso De reducir Las cuotas De producción De todos los países De alguna manera Empezaron a elevar Un petróleo Que llegó a estar Cerca de los 20 dólares A un límite Ahora Cercano A los 50 dólares Hay conciencia Que ha habido Avances económicos Que han permitido Que las mayorías populares Sean visibilizadas Reconocidas Y hoy sean protagonistas En un proceso político Que tiene Asociado a la emancipación social ¿Cómo entender Que entra muchísimo menos dinero Pero que el dinero que entra Se utiliza fundamentalmente Para la inversión social? Un millón y medio De viviendas sociales Se han construido En estos últimos tiempos Eso solo lo puede explicar Una revolución Desde siempre decía Que el día Que yo tuviera un hijo Quisiera que tuviera Casa allá de una vez Y bueno Gracias a Dios Ahora tenemos Nuestro propio hogar Que es el deseo De cada pareja Y cuando tiene familia Más toda vida Cuando me dan mi carnet Me avisan Que yo he sido El de los 10 millones El carnet de la patria Es una herramienta Que el presidente Nicolás Maduro Siempre manteniendo El principio chavista De proteger a nuestro pueblo Estableció Y ha desarrollado De conjunto con las juventudes Una nueva herramienta Para combatir Las heridas Que ha dejado La guerra económica Nicol Que es mi hija Llegó de sorpresa Bueno A los 8 días De haber nacido Ya Nicol Tenía su casa De cierto modo Se cumplió Lo que Tanto queríamos Nosotros Una opción Que nuestro Presidente Maduro Nos da iniciativa Para tener Una ayuda Para el pueblo Una herramienta Para aumentar La capacidad De nuestro gobierno Para desarrollar Políticas En el plano Del educativo En el plano De la salud En el plano De la protección Integral a la familia Confío en mi Presidente Maduro Que tenga Una opción Para mí Como para mucha gente Que lo necesite Si sabemos Que no iban a entregar La vivienda Pero no sabemos Que íbamos a hacer La vivienda A un millón Quinientos mil Bueno Vamos a pasar Para que te sientes Giovanna Adelante Con permiso Por favor Acompáñeme Compañero Me llena de emoción ¿No? Porque Es Un icono ¿No? Es como algo Que señala Es iniciativa Del gobierno Y comprometerse Con la ciudadanía Y con el pueblo A elaborar Y hacer cumplir Ese derecho Que es el derecho Constitucional Del derecho A la vivienda Y a crear El acceso De los ciudadanos A ello A pesar de la situación Pues el país Ha logrado invertir Importantes recursos En el tema De la infraestructura Ahí está Como ejemplo El teleférico Más alto del mundo En Mérida El Mucumbarí También es un motor Importante de la economía Productiva Al igual que el motor Exportaciones Y entonces Hay recuperación De infraestructuras Que estaban perdidas En materia De hotelería Y turismo A nivel de carreteras También Entonces En medio de dificultades Pues el país No se ha detenido Al contrario Habría sido muy fácil Con tanto ataque O incluso hasta entendible Traicionar el proyecto Bolivariano La revolución No ha perdido El norte No ha perdido Su prioridad Principal Que es Distribuir Justicia social Se cumplieron A cabalidad Todos los compromisos Internacionales Del país De los últimos 20 meses Ustedes saben Cuánto hemos pagado En deuda externa 36 mil Millones De dólares Cosa que Pocos países En la región Y en el mundo Lograron hacer ¿Qué hubiera hecho La burguesía La oligarquía Si hubiera estado gobernando? La entrega del país Al Fondo Monetario Internacional Entre enero y febrero De este año El país exportó Cerca de 8 mil toneladas Métricas Solo desde el puerto De La Guaira Suelo poner los ejemplos De los drones De los chocolates Y de los granitos Venezolanos Son tres rubros Que en el mundo entero Son catalogados Como los mejores del planeta Una de sus victorias De 2016 Fue el acuerdo OPEP Y no OPEP La fórmula Que hemos propuesto Y que ya Forma parte De la base Del consenso De los países OPEP Y no OPEP Es la fórmula Que garantiza La respuesta A la nueva situación En el mercado petrolero Ese consenso De reducir Las costas de producción De todos los países De alguna manera Empezaron a elevar Un petróleo Que llegó a estar Cerca de los 20 dólares Y los precios Como sabemos En principios de 2017 Están al doble De lo que estaban A principios de 2016 La figura más cercana A ese perfil Anhelado De líder Es el presidente Nicolás Maduro Chávez sabía Que si alguien Había Que no iba A traicionar El proyecto Bolivariano Era Nicolás Maduro Por favor Hidratarse A medida que vamos subiendo Mi nombre es Armando Márquez Guía de turismo Del sistema Teleférico Mucumarismo Para mí es un orgullo Estar acá Pertenecer a este gran proyecto De infraestructura turística Consta de relevancia Y de gran orgullo Para la ciudad de Mérida Tener el teleférico Más alto Moderno Y seguro Del mundo Son 12.5 Kilómetros De recorrido De ahí estamos hablando De una de las principales Obras de infraestructura turística Más grandes del país Creada en la revolución bolivariana Con el presidente Hugo Chávez Realizando turismo De inclusión Enmarcado en el quinto objetivo Histórico Del plan de la patria Esto siempre abocado Al buen servicio Al disfrute De cada una De las personas De acá Llegan El apoyo ha sido incondicional Por parte del presidente Nicolás Maduro Ha sido totalmente acertado Apoyar este tipo De infraestructura Este tipo de obras Lo motiva uno Como jóvenes Es por lo menos A querer A ver la importancia Que tenemos En nuestro país Y las cosas Que son de nosotros Tenemos playa Tenemos sabana Tenemos llano Tenemos andes Tenemos nieve O sea Tenemos absolutamente Todo para poder impulsar La economía turística Yo estoy seguro que va a ser así El pueblo haciendo El pueblo amando Combinando todas las formas De nacer De la lucha Del trabajo Del crear Necesitamos Necesitamos integrarnos más Con muchísimo amor Con ese amor Que nos da nuestro presidente Con ese amor Que nos dejó Chávez Por el mundo Por la vida Por la tierra Tanto él Como su pueblo Sonríen A pesar de las dificultades El solo hecho De que mi familia La gente humilde Tenga un apartamento Tenga la oportunidad De estudiar Eso es una manera De ayudarme a mí Yo sabía y sé Y siempre tengo la seguridad De que el pueblo No me va a abandonar Que el pueblo No me va a dejar solo Que el pueblo No me va a fallar Y tengan la seguridad Que yo jamás Le voy a fallar a ustedes Y si cuando decimos Chávez Decimos pueblo Cuando decimos Maduro Decimos pueblo Él nunca se olvidó De dónde viene Nunca se ha olvidado Hombre valiente Íntegro Un ser humano Que se llame revolucionario Creo que es fundamental La solidaridad Siempre mantuvo Esa 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 Lealtad Él le tiende la mano A todo A todo el mundo Un hombre de principios Constante Profundo Responsable Y amigo Chávez no paró Chávez no paró en el mar Chávez ha dejado una historia Un proyecto Una patria Un pueblo Y aquí está de pie Y aquí va a continuar Que viva el pueblo De Venezuela Que viva el legado De comandante Chávez Que viva el espíritu De Simón Bolívar Que viva la patria En su renta Que viva la patria Bolivariana Hasta la victoria Siempre Que viva la paz Que viva la vida Cuando en el alma Se siente una herida Porque se pierde sangre querida Sangre nueva Indestructible Ay, unidos Venceremos Y yo sé que llegaremos Sangre nueva Indestructible Yo traigo la fuerza De mis camiones A mí me llaman El imbécil Sangre nueva Indestructible Aunque no tengo Guille de Superman Métame mano Y ya verás Sangre nueva Indestructible Indestructible Decre Su детей Julgких Sumer積 Jesús ¡ grasas SHIFI! Sí S Su Gracias por ver el video. ¡Indestructible!